La estrella del Messi El cachorro del chulo Vamos a estrellita que usted es Coscuda Párenlo ante el alambre ¡Hala si hija querida! ¡Hala si hija querida! Para todos los amigos que les gustan los estruces Estrella y Messi Ahí le agarró la laguna ¡Ay! Lo está atajando la perra Lo va a hacer cagar, eh ¡Ay! Le pasó a mi abuela el arroyo que le pasó ¡Ay Dios! ¡Hala hija que vas a Coscuda! ¡Dale! No me da mal zoom de la cámara ¡Mirá! ¡Dale hija que te va a agarrar la laguna de vuelta! ¡Mamá! ¿Dónde están che? Lo perdí de vista, loco ¿Están corriendo? La verdad he cruzado para el amarillo Pero no lo veo, loco No tiene el verde En el pelado trapo lo tienen, lo ve Ahí está, ahí está, ahí está muchachos Ahí está Estrella y Messi Ahí lo volvió a tomar muchachos Vamos perra conjuda que te cruzó la laguna hija ¡Dale perra! ¡Dale perra! ¡Dale mamá! ¡Dale! ¡Vamos estrella vieja! ¡Vamos estrella vieja nomás! ¡Vamos perro cojuda! ¡Vamos estrella Messi el cachorro! El sobrino chulo hermano, para todos los amigos ¡Vamos estrella vieja nomás! ¡Para el amigo África! ¡Acá andamos compartiendo una cacería hermano! ¡Mate cojuda! ¡Mamá! ¿Dónde se va a meter el charito flaco ese? ¡Qué cosa linda y barata hermano! Una suelta bien lejos Una suelta bien lejos para... El Messi, la estrella y para todos los amigos, loco Ahí está, por cojudo no se le iba a ir, eh ¡Madre de Dios! ¡No! ¡No!